Bienvenidos a la Semana del Bienestar 2023. Como cada año, la Semana del Bienestar brinda la oportunidad de enfatizar la importancia de la promoción de la salud para el bienestar de las personas y las comunidades de la región. Este año hemos elegido centrarnos en los cuidados precisamente por sus vínculos con la salud y el bienestar. Es importante reconocer que todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, aunque los niños, los ancianos y las personas con enfermedades o dependencias suelen requerir mayores cuidados. Uno de mis compromisos como director de la OPS es mejorar la salud y el bienestar de todas las personas en la región y recuperarnos de la pandemia con una sociedad más justa y fuerte que antes. Por eso es fundamental abordar los cuidados como un derecho humano y como una responsabilidad social. Sin embargo, en este momento la organización social de los cuidados es inectativa debido a fatores económicos, pero también a desigualdades de género, ya que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades del cuidado. Es fundamental avanzar e implementar políticas de conciliación y para el fomento de mejores condiciones laborales, como licencias por enfermedad, licencias por maternidad y paternidad o tiempo para lactancia, pero también en cuanto a políticas de salud, educación, protección social y vivienda, entre otras. Durante esta Semana del Bienestar, la OPS hace un llamado a una amplia variedad de actores, desde el gobierno, legisladores en todos los niveles, hasta las comunidades y la sociedad civil, para que asuma un papel activo en la mejora de nuestros sistemas de atención, de modo que la responsabilidad del cuidado se redistribuya equitativamente. Este será un paso importante hacia una sociedad que promueva la equidad, la salud y el bienestar de todas las personas. ¡Feliz Semana del Bienestar 2023!